Un grupo de habitantes de la colonia La Estación alzaron la voz para solicitarle a las autoridades de Ramos Arispe capturar a más de 40 perros callejeros que no solo tienen garrapatas, sino que matan a gatos y representan un serio peligro para los niños y piatones. Los vecinos pidieron que se proceda lo antes posible, pues tienen temor, ya que hay caninos grandes y enfermos que agreden a otras mascotas a su paso por este sector ubicado en la zona poniente de la ciudad. Un recorrido realizado por Telesaltillo por lugar, se detectó que en la calle Estación de la Garena, cruce con la Estación Romina, hay una jauría de por lo menos unos 12 perros, quienes al ver la presencia de quien redacta esta información fue perseguido y no resultó mordido por subirse un auto y retirarse de la cuadra. Mar de familia pidieron al alcalde Chema Morales Padilla que envíe un módulo de vacunación canino al sector debido a que hay un alto número de habitantes que tienen mascotas en sus hogares. Con imágenes e información, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.